Bueno, muchas gracias, Lagarto. En julio del 2018, estos papás, Milena y Diego Guerrieri, llevaron a su hijo Juan Cruz, de 4 años, descompuestos al Hospital de Niños Municipal. Allí lo atendieron, pero consideraron que no era grave y lo dejaron ir a su casa. El niño empeoró con las horas, volvieron al hospital, pero allí quedó poco por hacer porque a las pocas horas falleció Juan Cruz, de 4 años. Por ese hecho, por esa causa, hay 3 médicos imputados actualmente y la causa se eleva a juicio. Por eso aquí está el abogado que representa a la familia, Ezequiel Espinca, que nos va a contar cómo sigue este proceso judicial. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Efectivamente, se ha elevado esta causa a juicio recientemente en virtud de un actuar negligente por el delito de homicidio culposo, ya que concretamente se acusa a estos médicos de haber omitido prolongar el periodo de observación del niño hasta tanto evolucione favorablemente, con lo cual esa decisión de tomar un alta prematura e intempestiva posibilitó que el cuadro avance y de esta manera se le restaron chances de que continúe con vida. Es decir, en definitiva, se le dio el alta sin un diagnóstico concreto y, bueno, lamentablemente en horas de la tarde se agravó el cuadro y terminó falleciendo a la noche cuando reingresa al hospital, ya en un estado irreversible, en definitiva. Son 3 médicos los imputados. Exactamente, son 3 médicos los imputados, así que, bueno, esperemos que avance lo más rápido posible para una sentencia. ¿Para cuándo sería el juicio? Evidentemente el año que viene, evidentemente. ¿Y qué pena les correspondería? Y una pena de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación de 5 a 10 años en caso de que haya condena contra alguno. Doctor, perdón. ¿Cuál es la situación actual de estos médicos? Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. Respóndale la pregunta de mi compañera y después le pregunto yo. Perfecto, perfecto. La situación actual es que, bueno, continúan trabajando 2 de los 3 médicos, así que esa es la situación, digamos. No ha habido sumar administrativo ni ninguna cuestión de estas. O sea, están en el mismo hospital de niños. Tengo entendido que sí, exactamente. Así que, bueno. Bueno, doctor, yo le pediría a usted si me puede sintetizar rápidamente cómo ha sido el recorrido del chiquito por... o cómo ha sido su historia. Ingresó con un cuadro. ¿Qué cuadro tenía y qué le diagnosticaron? Y después de qué falleció. Que es lo que también le diagnosticaron después. Perfecto, perfecto. Él ingresa con un cuadro aparente de gastroenteritis. Este, es decir, el día anterior había tenido diarrea, vómitos y el día que ingresa, el 17 de julio, presentaba un edema en los ojos y estaba débil, en definitiva. Claros indicios de que debía continuar en observación, al menos. Sí. Este, finalmente el diagnóstico presunto que hubo era un síndrome nefrótico, una falla renal. Renal, claro. Pero que no pudo ser confirmado a ciencia cierta. Por eso he oído un diagnóstico presunto. No fue certero nunca. A tal punto que lo envían a la casa para ver un nefrólogo el otro día porque no había un nefrólogo, lamentablemente, de turno. Claro. A las cuatro de la tarde. Entonces, ese fue un problema. No había un diagnóstico certero y no había un nefrólogo para confirmar ese diagnóstico. Claro. Así que, fallece de un paro cardiorrespiratorio. Finalmente fallece de un paro cardiorrespiratorio. Y, obviamente, ustedes entienden que de haber sido detectado con anterioridad se podría haber salvado la vida del chiquito. Exactamente. Se le podría haber dado una adecuada atención y evitar que el cuadro siga avanzando, ¿no? Eso es lo que entendemos nosotros y la pericia, definitiva. La pericia oficial y la pericia... Ustedes lo tienen acreditado a eso, que bien tratado o tratado a tiempo, ese cuadro se podría revertir. Se podría haber evitado que avance, exactamente. No sé si podemos hablar... La pericia... Podemos hablar con la mamá. Ahí le pasamos el retorno a la mamá, a Milena. Sí, Milena, buen día. Hola. El gusto de saludarte. Buen día. Hola, buenos días, lagarto. Bueno, no te quería preguntar cómo era la vida de tu hijo, si era un chiquito que tenía enfermedades, si era un chiquito... Viste que hay algunos chiquitos que tienen muchos problemas, si otros no. Juan Cruz era un... Sí, no. Juan Cruz era un nene completamente sano. Él ya iba a jardín, a sala de cuatro. Pero tenía hecha su ficha médica para el ingreso al colegio completamente sano. Bueno, su pediatra, que lo vio toda la vida en la clínica de El Salvador, también presentó toda la historia clínica de que es un nene completamente sano. Nosotros terminamos en el hospital infantil por una cuestión de... Bueno, de que en ese momento nos habíamos quedado sin obra social. Así que por eso nos llevamos como un hospital prestigioso, ¿no? Pero bueno, nos termina pasando esto a nosotros. Pero sí damos fe de que era un nene completamente sano. Tengo hasta videos, fotos, todo de mi hijo jugando el día anterior. Claro. Es decir, no tuvieron posibilidad de llevarlo al médico de cabecera, digamos. No, sí, la verdad que no, no, no pudimos ir al hospital. Lo primero que se nos ocurrió ahora es a la jardín. Ante la urgencia, ante la urgencia uno hace. Claro. Exactamente. Sí, sí. Y es lo que más cerca de nuestro domicilio se encuentra. Así que por eso acudimos ahí. ¿Y ustedes se dieron cuenta que algo andaba mal cuando le dijeron vuelvan a casa? Sí, justamente a él lo atienden. Bueno, estuvimos aproximadamente de las 10 de la mañana. Que a él lo terminan atendiendo como a la una y media de la tarde. Porque estaban en una asamblea. Bueno, lo atienden en el hospital, le hacen varios estudios y me lo quieren mandar a mi casa. Que yo hablé con la doctora y la doctora es una médica residente, quien lo estaba atendiendo. Y le dije, no, yo no me lo voy a llevar a mi casa. Ponele un suero, levantalo porque está súper débil. Y ella decidió dejarlo, ¿sí? Seguir dejándolo en observación. Me hicieron firmar una orden de internación. Y a mi hijo lo siguieron dejando ahí en observación, pero nunca se lo internó. Siete de la tarde hubo un cambio de guardia. Y me lo vinieron y me lo mandaron a mi casa. Porque decían de que no era necesario dejarlo internado. Y de que no había camas disponibles. Esto fue en julio del 2018. ¿Y me decís que había una asamblea en ese momento ahí? Había una asamblea en ese momento, sí. Había asamblea, había diecisiete niños antes que mi hijo, esperando para ser atendidos. Y a él lo atienden porque mi marido ingresó de urgencia por la debilidad que tenía Juan Cruz. E ingresó y se metió para que lo atendieran porque ya veíamos de que estaba muy, muy débil. ¿Y en ningún momento participó, Milena, algún médico de mayor experiencia, más allá de la residente? ¿Algún médico con una casuística más importante para ver a tu hijo? No, en ningún momento. Siempre fueron dos médicos residentes que a él lo vieron. Y tomaron esta decisión de dejarlo ahí internado. Que al final no se lo internó. Luego después vinieron otros dos chicos de guardia. Otros dos residentes, calculo yo que serán de guardia. Y que me le terminan dando el alta. Porque ellos decidieron de que no, no sé si fue decisión de ellos o no, que no debía quedar internado. Y lo ven al último, cuando, perdón, ¿no? Cuando yo lo llevo de urgencia nuevamente a la noche, porque mi hijo estaba muy, muy débil en mi casa. Y mi mamá se da cuenta de que estaba ya con hipotermia, calculo, porque estaba muy congelado. Lo vuelvo a llevar nuevamente. Que lo ingresan de urgencia. Ahí sí veo y está presente que lo atiende la jefa, una de las jefas de guardia, que es la que está imputada, Sonia Brunetti. Bueno. Con otros seis médicos más. Sí, sí. Esto me decís que fue en el 2018. Sí, 2018. 2018, julio del 2018. Y recién ahora se va a iniciar el juicio. Sí, recién ahora sale la elevación a juicio. Elevación a juicio. Sí, todo. Bueno, Milena, muchas gracias. La verdad que es doloroso recordar esto, pero está bueno visibilizarlo, que estas cosas ocurren en cuadros, en situaciones, en contextos, que tanto hemos criticado. Tanto hemos criticado. Obviamente yo entiendo que puede haber un error en los médicos. Obviamente todos cometemos errores. Ahora cuatro médicos se equivocaron. Dijo una doctora jefa de guardia y seis más. Tres médicos son los imputados. ¿Cuántos son? Son tres médicos los imputados. Sí, está Cavallotti, que es el jefe de internación. Brunetti, que es la jefa de guardia que estaba en ese momento. Y la residente Juárez, que es quien lo vio y toma la decisión de dejarlo internado. Ellos son los tres imputados. Bueno, muchísimas gracias, Milena, muy amable. No sé si el doctor... Gracias a ustedes. No, si el doctor quiere agregar algo. La carátula no, solamente la carátula, ¿cuál es mala praxis, doctor? O Milena, ¿cuál es la carátula contra los facultativos? ¿Cuál es la carátula, doctor? La carátula es homicidio culposo. Esa es la carátula, concretamente. Homicidio. Así que, bueno, esperemos que... Exactamente. Bueno, le agradezco, doctor, la gentileza, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias. Igualmente, buen día. Hasta luego, hasta luego. Bueno, una situación complicada. Muy dura, pero aparte cuatro años cargar con el dolor. Es todo muy dramático, ¿no? Muy bien. Todo muy dramático. Hay un cóctel ahí explosivo de hechos que han ocurrido, ¿no? Yo digo, los médicos se pueden equivocar. Son seres humanos, se pueden equivocar. Ahora, tres médicos mínimamente tiene que haber en ese lugar que hay una casuística gigantesca y donde hay muy buenos médicos, tres médicos que se equivoquen. Y a esto le sumamos una asamblea. Por eso a veces le decimos a los muchachos que las asambleas y todas estas cosas privan a la gente de hacer uso de servicios que son vitales. Dieciséis chicos estaban esperando, más este. Estaban esperando ser atendidos. Y adentro había una asamblea. El padre tuvo que entrar casi como de prepo a decir, atiéndanme a mi hijo que no da más. Y después se lo atienden mal. Es un cuadro muy complicado. Vamos a ver cómo evoluciona el juicio y todo lo demás. Pero a priori es un cuadro muy complicado. Que suele ocurrir, que se equivoquen los médicos, suele ocurrir. Obviamente que suele ocurrir. Ahora, cuando además del error humano comprensible, se le suman todos estos condimentos... Un poco de desidia. Exactamente. Se hace bastante incomprensible. Bastante incomprensible. Bueno.